¿Cuál es la importancia de este foro ambiental aquí y la utilización de las llantas en Bogotá? La importancia radica en decidir qué vamos a hacer con las 2.400.000 llantas que produce la ciudad, llantas de vehículos, porque para nada toma en cuenta esta cifra los 500.000 llantas que producen las motocicletas al año, son 500.000 motocicletas que circulan por la ciudad de Bogotá, 500.000 y que producen exactamente 800.000 llantas usadas al año, un millón y medio de vehículos que transitan por la ciudad de Bogotá y que producen del orden de 2.400.000 llantas. Y hay un problema gravísimo, y el problema gravísimo consiste en que no tenemos en estos momentos una resolución nacional que deje en manos de las entidades territoriales como lo está pidiendo Bogotá, porque definitivamente el programa del posconsumo que está definido en la resolución 1457 tiene demasiados vacíos, como por ejemplo que no contempla en el programa del posconsumo la necesidad de recoger las llantas usadas de motocicletas. En ese sentido que estamos mostrando varias cosas como propuestas. Uno, que es posible hacer reutilización con fines estéticos para embellecer la ciudad. La Fundación Laudes está haciendo una labor extraordinariamente bella. Hay ahí 62 llantas convertidas en un león. Y la más importante, mostrando a la OMB, la Unidad de Mantenimiento Vial, como la entidad más importante del Estado colombiano, en la apropiación de una resolución que obliga, que es la de la Secretaría de Ambiente, obliga a utilizar la llanta usada como un mecanismo para producción de material granulado que luego se utiliza en la producción de cinta asfáltica, con la cual pavimentamos o repavimentamos las calles de la ciudad de Bogotá. Y la única entidad en Colombia que ha hecho uso de esos estándares previstos en la resolución 69-81 de la Secretaría de Ambiente es nuestra OMB. Acabamos, entre otras cosas, de terminar una obra de recuperación de malla vial local en Barrios Unidos en donde 200 metros lineales de vía fueron completamente pavimentados con llanta usada a través de un proceso de reciclaje y producción de material granulado. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.